Un poquito más de una hora, inicia la audiencia de El Mayo Zambada, a donde también vas a acudir tú, Ariel Muzazos. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Azucena, buenos días. Sí, inicia la audiencia, la primera frente al juez Brian Cogan, porque en la anterior estaba un juez exprofeso nada más para que diera su declaración de culpabilidad o inocencia. Por supuesto, se declaró no culpable hace unas semanas, pero hoy ya será una audiencia de revisión, una audiencia de seguimiento de cómo va la cuestión de las pruebas, del análisis de documentos y sobre todo del expediente, que es muy grande, y quizás nos senteremos de alguna fecha tentativa para el inicio del juicio. No parece que vaya a empezar este año, pero todo puede pasar. Más bien parece que empezaría el año que entra. Sin embargo, hay algo quizás destacable. El Mayo Zambada tiene varios abogados, por supuesto, pero uno de ellos es el mismo abogado que el de su hijo, Vicente Zambada, quien ya es testigo protegido y ya ha cooperado con la Fiscalía y con las autoridades de Estados Unidos desde hace tiempo. Entonces eso, por supuesto, puede implicar un conflicto de interés. Entonces, en Texas, la jueza en su momento le preguntó al Mayo Zambada si no tenía inconveniente a pesar de ello. El Mayo Zambada dijo que no tenía inconveniente, que quería mantenerse abogado, a ver si ocurre eso mismo el día de hoy. Pero de toda suerte la Corte ya le puso un abogado, un asesor legal, para que suplemente, si fuera el caso, si fuera necesario, pues ese posible conflicto de interés. Por lo demás, enfrenta 17 cargos aquí en Nueva York y lo que hay que destacar de esos cargos es que algunos de ellos son por fentanilo. El Chapo Guzmán no tenía esos cargos, pero el fentanilo hoy, como sabemos, pues es la prioridad de la lucha contra el crimen organizado en los Estados Unidos. Ahora hay muchas cosas, por supuesto, que hacen de esta audiencia, de este personaje, pues muy atractivo, déjame decirlo así. El Mayo Zambada es el único narcotraficante desde la década de los 70, 80, que se mantenía visiblemente activo en el tráfico de drogas, liderando una de las células del cártel de Sinaloa y enfrentándose o disputándose el poder, que ahora es mucho más evidente, por obvias razones, con los hijos del otro líder, Joaquín El Chapo Guzmán, quien ha sido condenada a cadena perpetua en Estados Unidos por el mismo juez que dio 38 años de prisión a Genaro García Luna y que hoy estará frente al Mayo Zambada. Brian Cogan, Ariel. Sí, de hecho, no escuché la primera parte de tu pregunta, perdóname porque hubo ahí alguna cuestión técnica con la producción, pero hay que recordar que Ovidio estaba fuera de la cárcel desde hace unas semanas o meses, desde el 23 de julio, fuera de la cárcel en Chicago, y Joaquín Guzmán López llegó a este país, si mal no recuerdo, también a fines de julio, junto con el Mayo Zambada. De hecho, lo que se dice es que él trajo al Mayo Zambada. Todavía no se confirma, pero esa es una de las versiones, digamos, más de las versiones principales, y no es que la principal de la razón por la cual el Mayo Zambada vino a este país y cómo. Entonces, Joaquín Guzmán dejó la cárcel antier. Joaquín Guzmán López. Joaquín Guzmán López, el hermano de Ovidio, dejó la cárcel en Chicago antier. Y sabemos, el Departamento de Justicia ya me confirmó, que sigue bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, aunque no está en la cárcel. Es lo mismo que pasó con Ovidio. Entonces, ahí lo que está pasando es que hay, ya lo sabemos también por diversas fuentes, una negociación entre los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín, y las autoridades estadounidenses para posible cooperación. Y entonces, en ese sentido, pues es un momento también importante, eso es un contexto importante para la audiencia de hoy, y también para la audiencia de Ovidio Guzmán el lunes, que será en Chicago. Claro, claro. Y ahí estaremos. Yo creo que vale la pena tener eso en cuenta, porque podría venir en algún momento, no estoy diciendo que ahora, puede ser, pero en algún momento podría venir alguna declaración de culpabilidad de uno o de los dos hijos del Chapo Guzmán, lo cual sería una señal de que ya están cooperando. Y ahí sí que se le complicaría todavía más la cosa a Ismael Elmayo Zambá. Podrían ser colaboradores del gobierno de Estados Unidos, el ratón y el güero, como les apodan a dos de los hijos del Chapo Guzmán, como lo hizo Emma Coronel, la esposa del Chapo. Así es. Y como lo hicieron, hablando de Genaro García Luna, que tuvimos su sentencia hace dos días, pues como lo hicieron varios de los ex capos o ex narcotraficantes en México y ex funcionarios públicos corruptos, en el caso de Genaro García Luna, que obtuvieron beneficios a cambio de testificar contra él. Bueno, pues estaremos atentos. Ahí el mostazo se inicia a las nueve tiempo de México, ¿correcto? Sí, sí. Y crees... Inicia a las nueve tiempo de México. Tiempo de México. ¿Cuánto supones que pueda durar y qué vamos a esperar al final? O sea, ¿qué esperamos de la audiencia de hoy? Yo esperaría alguna fecha, quizás, de inicio del juicio, pero por lo demás no espero grandes noticias. Y digo que todo puede pasar. Yo creo que va a durar una media hora, si acaso. Una media hora. Bueno, pues si hay oportunidad, yo sé que es mucho el trámite, ¿no? Entrar, les quitan los teléfonos, etcétera. Si hay alguna oportunidad de hablar antes de que termine este espacio, te lo voy a agradecer mucho, querido Ariel. Última pregunta. En la audiencia de lunes del Ratón, de Ovidio Guzmán, ¿también es Brian Cogan o quién es el frente? ¿A quién estará? No, no, eso es en Chicago. Ah, en Chicago. No, eso es en Chicago. Sí, sí. Esto lo estamos... Es otra corte, eso es en Chicago. Bueno, pues estaremos atentos, querido Ariel, eres muy amable. Gracias por la información. A ti, a Susana, un abrazo. Y al auditorio, buenos días. Gracias, suerte, cuídate. Bueno, pues inició la conferencia. Bueno, pues inició la conferencia.